¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de P.K.X.D. ¡Sí! ¡Comencemos! Muy bien chicos, estamos en gravedad cero chicos, ¿y qué creen? El día de hoy les voy a enseñar un truco súper genial para que puedan sacar muchos pero muchos puntos con su equipo Porque miren chicos, yo ya voy 1660 puntazos y solo he jugado un ratito Así que chicos, ahí vamos a enseñarles cómo se puede sacar puntos y dónde pueden conseguir las mejores puntuaciones Así que prepárense chicos, comencemos, así que prepárense chicos, jalen sus canchitas, agarren una soda Y comencemos con el video, síganme los buenos Muy bien chicos, ahora mismo les voy a enseñar cómo conseguir los puntos súper rápido en esta carrera Además de que hay una serie de atajos que nos van a hacer dominar completamente este minijuego chicos Así que prepárense, vamos a comenzar y les voy a enseñar todos los atajos de este mapa 3, 2, 1, comenzamos Ahora sí chicos, miren, lo que voy a hacer aquí a primero chicos, el primer atajo Agarramos aquí chicos y justamente en este trampolín nos dirigimos hacia la mini isla Y miren, ¡pumba! Acabo de cortar un gran camino chicos Y miren cómo me voy a adelantar justamente en esta parte Y es que voy a agarrar una gran ventaja Miren cómo me voy alejando del resto de jugadores chicos Está increíble este pequeño truco chicos Pero miren, aquí vamos con el segundo En vez de saltar la rampa ¡Pum! Cogemos por aquí chicos Y miren, segundo atajo Y acabo de dominar X de Raze en tiempo récord ¡Ja, ja, ja! Y así chicos, es como yo paso A la velocidad del viento Vamos a ver cuánto tiempo, cuánto tiempo hicimos Hemos hecho exactamente 43 segundos Pero ojo, que mi mayor tiempo y mi tiempo récord ha sido de 39 Así que se puede hacer mucho más rápido A ver chicos, vamos a ver cuántos puntos nos dieron Supuestamente tenía 5100 Entonces tenemos ahora 5130 puntos Eso quiere decir que el minijuego nos acaba de dar 30 puntazos chicos ¡Uf! Que bastante Y es así como he subido a 5130 Pero ojo, que no es el único minijuego que nos da puntos Vámonos a ver cuántos puntos nos da el minijuego de la mega rampa Así que síganme Vale chicos, perfecto Nos encontramos ahora mismo en la mega rampa Y vamos a ver cuántos puntos nos da este minijuego chicos Tenemos que llegar hasta la cima Y así vamos a descubrir cuántos puntazos podemos conseguir jugando solo mega rampa Pero hay que tener cuidado con las bombas que nos hacen chimichanga ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Me acabo de quedar atrapado aquí! ¡Uf! ¡Lo atravesé! Vale, vale, tenemos que tener cuidado chicos Como ya saben, la parte más difícil de la mega rampa Es justamente la cima Cuando empiezan a aparecer los bloques de lava ¡Ay no! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Muy bien, nos está ganando Katy chicos Cerveruses de Plus está ganando La moderadora va tomando la delantera Y creo que ya llegó Y llegó la moderadora Me ganó por justamente la rampa que me... Bueno, con el obstáculo que me choqué Pero bueno, no importa, no importa Aquí conseguimos la victoria chicos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Que no aparezca lava! ¡Que no aparezca lava! ¡Epa! Ahí lo tenemos chicos Acabamos de completar la mega rampa Muy bien chicos Una vez completado la mega rampa A ver, acá vamos a ver cuántos puntos nos ha dado Volteamos y tenemos exactamente 5150 Eso quiere decir que la mega rampa nos acaba de dar 20 puntazos Bueno, bueno, hasta ahora X de Race es el que está dando más puntos Y como siempre chicos Estoy viendo Y vamos liderando la tabla El Team Oja ¡Épale! Muy bien chicos Ahora sí, pasemos con el siguiente minijuego A ver cuánto nos da ¡Vámonos! ¡Woo! Vale chicos Ya estamos en el tercer minijuego Crazy Run Así que vamos a ver cuántos puntos nos da la carrera de Crazy Run chicos Porque sí, también da puntos Así que vamos a ver Vamos a ver chicos Creo que sí No importa el puesto en que lleguemos Creo que dan lo mismo O no estoy muy seguro Pero de momento me dan los mismos puntos Llegué en cualquier lugar Así que de momento estamos bien chicos Pero sí me estoy dando cuenta De que le han agregado un poder de salto Al Crazy Run como siempre En cada evento Creo que siempre lo hacen en gravedad cero Uy, uy, uy Acaban de usar el traje El traje del portal chicos Acaban de usar el traje del portal Lo vi En mi propia cara Muy bien chicos A ver, a ver Listo, listo, listo Vámonos Y creo que ya falta poco Estamos cerquísima Estamos muy cerca de llegar chicos Lamentablemente creo que no puedo ya saltar hasta arriba Pero bueno, no importa, no importa, no importa Vámonos por aquí chicos Saltamos aquí Hacemos un pequeño atajito por acá Y listo Ya estamos chicos A ver, ¿cuántos puntazos nos llevamos con esto? ¡Épale! Ahí está Listo chicos Carrera completada Vamos a ver cuántos puntos nos acaban de dar Muy bien chicos Completamos la Crazy Run Llegamos pues en un puesto muy pero muy alto Así que vamos a ver cuántos puntos nos acaban de dar Volteamos Y... ¡Pumba! ¡Mil... ¿Qué? ¡Mil... 5,170! Eso quiere decir que nos acaban de dar ¡20 puntos más en la Crazy Run! ¡Hala, hala, hala! Vamos sumando muchos puntos chicos Ahora sí Vámonos con el siguiente minijuego ¡Vámonos! ¡Woo! Muy bien Siguiente juego El juego de la recolección de frutas Así que vamos a iniciarlo chicos Y ahora sí Vamos a conseguir todas las frutas en tiempo récord Para ver cuántos puntos nos da este minijuego Porque según tengo entendido Nos dan... Todos los minijuegos nos dan puntos Así que vamos a ver Tenemos que descubrir Cuál es el minijuego exacto Que nos da tantos puntos Que podemos romper el juego ¡Ja, ja, ja! Mi meta chicos Es llegar a 100.000 puntos En este Gravedad Cero ¿Lo lograremos chicos? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que podremos llegar a 100.000 puntos en el tablero? ¿Romperemos el juego chicos? Ustedes pónganmelo en los comentarios Ah, y por cierto Me estaba olvidando Me gustaría que le dejen un nombre A nuestra mascota del equipo Hoja A la mascota del equipo Leaf ¿Qué nombre le podemos poner a la mascotita chicos? También los voy a estar leyendo Para ver qué nombre le ponemos A mí me gustaría un nombre Que tenga que ver con la naturaleza Ya que somos Team Hojita Pues hay que ponerle un nombre Que sea de naturaleza Así que chicos Muy bien Vamos Exactamente Nos faltan 10 sandías Y 10 manzanas Muy bien chicos Acción Turbo Voy a acelerar chicos Voy a poner el modo Turbo ¡Pum! ¡A que no te esperabas! ¡Vamos! ¡Estos poderes no superan chicos! La acción Turbo Nos hace completar súper rápido esto Con la magia De la edición Muy bien chicos Acabamos de completar Todas las sandías Ya estamos listos Vamos a reclamar nuestros puntos Para poder llegar A la cima del top chicos Que nadie nos puede alcanzar nunca Vamos a ver chicos Vamos a reclamar la recompensa Aquí chicos Dejamos las frutitas Y muy bien Vamos a ver Cuántos puntos Nos acaban de dar ¡Woo! Muy bien chicos Momento de la verdad Vamos a girar Y ver cuántos puntos Nos han dado 5.180 Eso quiere decir Que el juego de las frutitas Nos acaba de dar Tan solo 10 puntos Entonces no vale la pena No voy a hacer más frutitas chicos Porque no me dan muchos puntos Así que Vámonos rápidamente Con el último juego ¡Síganme los buenos! ¡Woo! Vale chicos Último minijuego Va a ser la carrera De gravedad 0 Así que vamos a ver Si uso el traje de conejo ¿Me dará más velocidad? No lo sé Así que en 3 2 1 ¡Comenzamos! Ahí está chicos Vamos a toda velocidad Vamos a ver cuántos puntos Nos da Esta pequeña carrera Creo que esto da velocidad No lo sé Pero está muy divertido Estos saltos Me gustan las nuevas rampas Según tengo entendido Bueno Según recuerdos Cada aro que agarremos Nos descuenta tiempo En el marcador Así que vamos a ver Cuánto tiempo Logramos hacer Al parecer La armadura no me da Más velocidad Lástima Pero miren chicos Estoy viendo que hay Nuevos obstáculos aquí Y está súper genial Me gusta Me gusta que haya agregado Nuevos obstáculos Vale Vamos descontando tiempo Por aquí Muy bien chicos Estamos a punto de terminar Y vamos a ver Cuántos puntos nos da Esta carrera ¡Listo! ¡Completado! La tenemos chicos A ver Vamos a ver Cuántos puntos nos ha dado Y vamos a reclamar La última pieza De la armadura De portales Ahí está chicos Acabo de completar El pase evento Muy bien Muy bien chicos Vámonos a ver Nuestra puntuación ¡Woo! Vale chicos Último resultado Vamos a girar Y ver Cuántos puntos Hemos conseguido Con la carrera Giramos Y 5200 puntos Eso quiere decir Que nos acaban de dar 20 puntos Por la carrera De gravedad Cero Así que chicos De momento Sacando las cuentas Puedo decir Que XDRace Es el minijuego Que más puntos Nos ha dado Nos ha dado 30 puntos Por cada partida Así que chicos Creo que Jugando mucho XDRace Pudimos conseguir Mucha puntuación Es así como Yo he llegado A los 5200 puntazos Con puro XDRace Chicos Así que chicos Espero que les haya gustado Este video No olvides dejar Una manita arriba Comentar tu parte favorita Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún solo video Así que chicos Un saludito Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Chau! Soy Odi Y no tengo igual Conmigo aventuras Tú vivirás Y con mi amigo Josh Te sorprenderás Con todas las aventuras Que aquí encontrarás Ya llegó Oh 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 Oh